hola muy buenas noches y bienvenidos al canal de rouro de 1979 muy buenas noches y al final disculpad que me retrasa un poquillo estoy viendo qué hay problemas con los fotogramas vamos a bajar un poco los el vibrate a ver si bajando el vibrate vamos a probar vamos a cambiar un poco el tema de los fotogramas a ver si así me da y disculpad por estas cosillas que estoy últimamente desde la vuelta de los directos como hemos cambiado de sitio de lugar ya no es lo mismo que con donde estaba yo hemos cambiado de sitio pues la cobertura wifi pues no es igual en esta casa pues falla un poco la cobertura wifi no es la misma calidad que la que tenía en madrid y nada buenas noches bienvenidos aquí al canal de rouro de 1989 hoy continuaremos con la segunda noche bueno quiero decir la noche de día 61 de este ciclo resina y continuaremos jugando al resina bill revelación donde lo dejamos en este ciclo que ya vamos acercándonos al final y nada vamos a comprobar un poco pues están por lo menos algunas algunas cosas funcionan porque hay otras que ya que tarda un poquito más iniciar directo porque la cosa se me el horario estaba vago y no quería arrancar puso ahí y nadie bienvenidos a todos los que veáis llegando o saludo de aquí hombre lo saluda veo que el rendimiento me va un poco tirón ahora hay un poco de delay puede haber se crea delay pero bueno ahora se arregla estoy viendo equipo la conexión que está por lo menos me va excelente según tweets me va la cosa excelente y bueno y a ver si ya la notificación que ha estado un poquito las notificaciones a la notificación de que estamos en directo ya os ha llegado las notificaciones ahí todos los que me seguís y nada vamos a esperar al espectáculo que empieza un poquito más tarde y nada sed bienvenidos todos aquí al canal de de rouro 1929 o el canal de de umbre la corporation y nada y vamos a esperar un poquito a que venga la gente por si no me repito lo ideal es lo que haya gente ya hablando ya desde el principio eso es ideal así va de otra manera el directo bueno creo que se me oye que nunca sale aquí siempre hay líos con los directos y parece que a mí lo que me está fastidiando es un poco que tendré que configurarlo de otra manera probar calidades diferentes así porque me vuelve a dar un poco lo que me pasó en el anterior directo que no que la conexión de los de los kilobytes por segundos es inestable por lo que se ve por los temas que ya os comenté y nada antes de empezar pues nada os doy un poco de tiempo a que vayáis llegando porque la notificación siempre tarda un poquito y bueno si os preocupaos pues bueno que lo que sea que tiene que buscar con los dedos que ya os hagan un poco de tiempo a ver el mobo y no vale lo que sea y mucho se volvemos mi a lo que sea y bueno pues vamos a continuar con el ciclo de Resident Evil en breves instantes iniciaré el juego y si continuamos con la historia de Resident Evil de Revision 2 que nos quedamos ahí con la parte en que juegas con Claire y Moira Moira Barton aunque bueno tal vez con este cambio de hora bueno aunque habrá que adaptarse como he vuelto hace poco el tema de la hora bueno siempre puede ser un poco complicado depende para qué personas aunque siempre aquí en Twitch hay gente muy nocturna o que vive en horarios diferentes no, no sé es tímido y saludad si queréis saludar ahí la verdad es que debería poner alguna musiquita o algo para estos momentos de espera mejor debería poner cierta música cosas de esas que bueno que en el Discord ahí podéis hacer sugerencias de todo tipo en la sección de sugerencias del Discord que estamos reformándolo actualmente bueno en breves momentos pues iniciar el juego iniciar el juego en breves instantes pues nada espera bueno mientras tanto mientras que no viene nadie aunque mejor cuando me levante me voy a por una cosa a buscar a buscar pues nada no 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 Voy a buscar otra cosa. Gracias por ver el video. Si aún no habéis escrito o no hay nadie por ahora, es que con el retraso, pues nada, vamos a iniciar la consola. Voy a traer mi tacita de bebida, fundamental para esta noche, que estaremos un buen rato. Ya sabéis que yo estoy, me gusta hacer directos no cortos, directos nada cortos. A vuestra salud. Bueno, vamos a iniciar la consola. ¿Qué lo hacemos? Estamos jugando al Resident Evil Revolution 2 de Nintendo Switch. Es la versión que estamos jugando para jugar a este juego. Ya sería cuarta noche. Tal vez hoy, depende del tiempo que dediquemos y cómo el juego, voy a carmelo hoy o si no, en el próximo directo. Porque ya mucho nos falta. Ya sabéis, hombre, los espera. Bueno, vamos a cambiar de por a la portada a la consola. Bueno, ya se me... La prioridad ya sabéis. Vale, va, perfecto el sonido, va. Ahí, el Resident Evil Revolution 2. El juego que vamos a jugar hoy. Bueno, estamos jugando. Vale, se me oye, sí. Vale, se me oye el sonido. Lo único que me son. Me ha sido un poco que fluctúe un poco, que pueda haber un poco de delay. Pero un delay de algunos segundos, aunque no muchos, pero... Pero bueno, yo tendré que ir cambiando la configuración, ir probando otras configuraciones. A ver qué rendimiento tiene. Porque es un poco inestable el rendimiento que está teniendo. Le falta un poco de estabilidad en la conexión. Bueno, pues... Bueno, pues vamos a iniciar el juego. Ah, bueno, tenía abierto otro juego. Pues nada. Bienvenidos a un... A este ciclo de Resident Evil. Todos los que vais llegando, bienvenidos. Bienvenidos a todos, aunque bueno, a ver si se me oye bien. Bueno, qué pregunta, si aún nadie ha hablado. Pues nada, continuamos con este ciclo de Resident Evil. Resident Evil, Revelation 2. Es el último tema de la cuenta esta. Paso a hacer esto, ¿por qué? ¿Eh? Parece que ahora la concede la persona no va. Campaña principal. Ahí nos quedamos, alcantarillas con Claire. Pasas por una... Por una zona de... De fuego ahí. Ahí continuamos con... Con Claire y Moira. Anteriormente en Revelations 2... Aunque no salte de ella. ¡Oh, madre! ¡Mi vida es increíble! ¿Qué ha pasado? ¿Ya me ha pinchado? Supongo el resumen de lo que hemos hecho después. ¿Qué ha pasado? ¿Ves? Somos como hermanas. ¿Qué ha pasado? Me creíble. ¿Por qué no es hacer trampas? ¿Quién? La niña no está. Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre. Así es Paul resumen. ¡Ey! ¡Hay algo justo ahí! ¡Estado esperando! Bueno, hay un poquito de la espera mucho. Vaya, menuda forma de aparcar. Mi normal tiene mucha vida. Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Dos Wesker? ¡Natalia! Tiempo ahí. Aparece ya dándole al comando tiempo. Sí, eso me recuerda... Algunas cosas me recuerda. Bienvenido. Buenas noches. He puesto un poco el resumen para la gente. Los que no hayan visto el juego. Así se saben ahí. No se pierden. Y aquí nos ponen una frasecilla. Una frase así, una cita. De las que me gustan a mí, las citas. Pues nada, te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado como juego. Hombre, te lo has ganado. Es una de las reglas para ser beat. Aparte de, bueno, al principio no establecí reglas. Pero fue porque quedaste como el boss del canal. Quedaste como el boss de directo hasta el final. Y ahí recibes tiempo y ser beat del canal. Pues mira, aquí estamos en las cantarillas maravillosas. Mira, está diciendo Claire. Coño, me estoy poniendo perdida. Y me está diciendo Claire. Qué mal. Se me está atropellando los pantalones y todo. Y aquí nos quedamos en la parte de las cantarillas. Nos encontramos un señor ruso muy simpático. Vi algo, vi algo. Vi algo. Ahí hay cosas escondidas. De juego tiene muchas cosas escondidas. A ver, que no. A ver, apunta bien, niña. Muy bien, muy bien. Pues sí, eres beat por el tema ese de que... De que una forma de ser beat es... Pues ser... Quedar con un boss al final del canal. Del directo, quiero decir. Pues nada, a ver si se va animando en la noche. Brindamos por tu aparición, brindamos. Y no solo es beat. También tienes hierba verde. Por dar beat ya ha conocido el... Ahí está, quejando. Joder. La verdad es que el mapa de este juego no se puede hacer. Es un poco. Ahí hay un zombie. Pues sí, parece que nadie consiguió, se animó. Por qué no estaba alguien que últimamente está contribuyendo en el directo de la vuelta. Vale, estamos pasando por una cosa de agua. De aquí. Debería haber algo. Aquí hay que irse por las alturas. Esta parte de la alcantarilla es un poco puzzle. Debo inspeccionar aquí. Ya me iré acordando cómo va esto. Pero como vemos aquí podría salirnos... Dicho muy feos. Aunque bueno, vamos a inspeccionar un poco esto para así acordarme de cómo... Aquí nos... Aquí nos... Cuando mirad, Vales descompensa. Que bien me vienen. Me vienen fenomenal. Que no tenía muchas... Pues si aquí hay algo. Vamos a inspeccionar aquí. Seguro que hay algo escondido. Hombre, sí. Podría ser. Porque la gente ya sabe es que una costumbre que tiene mucha gente... Es de tirar. Cuando le crece el cocodrilo demasiado, pues lo tira por el retrete. Cocodrilos y... Vete tú a saber cuántas cosas más tiran por el retrete la gente. Aunque Homer Simpson lo que hacía era tirar muelles. Cojo tu muelle y lo tiro por el retrete. Y ya son 399 muelles que tiro por el retrete. Bueno. Por poco, eh. Es que aquí lo de la cosa la pala mirando. A ver si hay centro ahí. Sí, son pequeñitos pero luego crecen lo que tienen. Y luego crecen. Y se hacen los niños del lugar. Aunque si le pones virus T al cocodrilo, imagínate. A ver, coño, que no le pillo el punto. Esto es como pillar el... Es como manipular un motor. Hay que saber tocar bien el coche o el motor para que funcione bien. Esto sabrás. Hombre, yo tengo tortugas. Aunque... Podría enseñarlas en directo pero están dormidas. No sé, no quiero intentarlas. Aunque a ver un día las enseño en directo. Y les doy a probar un poco de virus T a ver qué pasaría con mis tortugas si les doy virus T. Eso a nadie se le ha ocurrido. A ver. A ver, a ver, algo ha pitado piso. Hay una joya aquí que ha sido iluminada por la linterna de esta mujer. Seguro que hay... A ver. Es que... A ver si pillo. Se me acabó el... La batería está... Está un poco mal. Es que las tortugas son animales muy... De sangre fría y le gusta el sol. Tomar el sol. Son enormes. Dirías tú... ¿Qué le has dado, virus T? Hombre, ellas tienen... Tienen muchos años. Y una es enorme, dirías. Una es... A ver, vale. Creo que... Yo tengo la sensación que oigo algo. Ya sabes que esto, la linterna, pues... Aunque la linterna, como en otros juegos, tiene su uso limitado. Pues son linternas de estas de agitar. Supongo será. Así para no estar preocupándote de la pina. Bueno. Creo que no hemos pillado. El tema es que tenemos que... Meternos por aquí. Esta parte de las alcantarillas. Vale. Esto creo que había que moverlo, eso. Aquí hay que hacer varias cosas. Pero bueno, aquí te guste ir. Esta parte lo que tiene un poco... Es más de hacer puzzle. Es decir, de pensar... Vale. Por lo menos voy a ver aquí. Aquí estoy. Siempre está bien... Mirar desde las alturas para... Para evaluar la situación. Bueno, pues vamos a darle aquí a la manivela. Solo. Este no va, ¿no? No sé si va. Vale. Parece que ya está. Parece. Ah, mira, mira. Ahí hay algo ahí. Esto. ¿Qué es esto? Vale. Un dibujo de Kafka. Un dibujo de Kafka. Ah, mira. Ahí había algo más. Claro. ¿Dónde está? Univisión de metralladora. Vale, vale. Ya la cojo yo. No te moleste, claro. Es que aquí hay cosas cultas. Onde puede darle con la linterna... Aparecen. Se hacen visibles. De ahí están unos dibujos que no son así de guays. Pásale la munición a la chica. Que tú prefieres usar palancas en vez de usar armas de fuego. Yo prefiero las armas de fuego. Yo sería... A mí, dadme armas de fuego, por favor. Bueno, vamos a avanzar por esta zona. Mira que aquí nos aparecerán zombies y otras cosas. Así... Vale, munición de escopeta, guay. Vale. Me están dando mucha munición de escopeta. Hombre, siempre hace falta los apoyos cada vez más. Depende el apoyo o lo que sea, ¿no? Depende la situación. A ver, es decir... Para eso, Pilo. Pues ayer al final le hice a Rey Andrea para visitarla. Dice Rey al final. Aunque yo dije yo... De las cuatro y algo dije yo. Mejor cuando ya te fuiste poco después. Mira, hay una cosa ahí. Ahí hay que... Usar el ingenio. Colocar un chisme ahí. Hay que mover cajas. Hombre, si tuvieras un coche... A veces un coche es mejor que un arma. O es un arma un coche. El cocodrilo, mira. Hostia, el cocodrilo. Vamos a... Vamos a darle por culo. Hostia, bien los tumores. Tumores. Tumores cerebrales. Cuidado, que me lanza fuego. Aquí hay que hacer esquiva. Hay que ser no-hitter. No-hitter. Toma ahí. Ahí, ahí. Qué pro. Ahí hice no-hitter. Ya está. Hice chat. Hice no-hitter. Bueno, creo que hay más peña. Hay más peña. Hostia, de los que explotan. Espera, corre. Corre, Moira, que no te dé. Ala, idiota. Ella. ¿Está bien, Moira? ¿Qué tal? Está bien, está bien. Vamos. Sí, la verdad es que se me alargó. Yo, depende de cómo vaya hoy el directo, a lo mejor me podría terminar este juego. Aunque aún me queda. Tal vez mañana. Aunque estoy pensando yo en hacer un poco de descanso Resineville. Para mañana y hacer otra cosa. Y me estoy planteando hacerlo a otra hora. Una hora más por la tarde. O alguna hora que no sea esta. Ya os diré, ahí en Twitter o en el Discord, ahí, que... Vale, aquí... Vale, después tengo que ir a buscar... Aquí estamos a... Es que a veces... Iluminas algo y no lo ves lo que has iluminado. Es que ha iluminado algo. Bueno, vamos a ir abriendo esto. El tema es que hay un cierto Dina. Tengo que ir probando. Y en los rendimientos. O sea, la conexión... No es la misma que tenía... Donde estaba antes. Bueno, esta ya dije... Voy a subirme. Ella ya a subirse ahí. Bueno, pues mira. Qué bonito el paisaje. Las agantarillas están. Como el juego es de plataformas. Bueno, estas van puntitas. A ver, tírate ahí. Tírate ahí, ahí. Bueno, vamos ahí a darle... Vamos a darle a la manivela. A ver, creo que... Aunque me pasa que no sé si había que hacer en esta. Vale, vale. Hemos abierto eso. Voy a mirar una cosita atrás. Pues no sé si había una caja de estas. Voy a mirar atrás. Con la linterna. Bueno, puedes cegarlos. Hombre, yo... Matarlos creo que era cegarlos la palabra. Vale, esto no se podía coger, ¿no? Esto no se podía coger. Vale. Aquí es donde nos quedamos. Y la parte del ruso este. Mira, aquí pone esto, pero ya. Yo lo había cogido esto. El medallón este. ¿Qué es verdad? Medallón roto. Si nos encontramos, hay un señor ruso muy simpático. Un poco mala leche. En el fondo es buena gente. Porque es que te parece muy antipática, pero luego hablas con ellos, te relacionas. Pues nada, probaremos lo de la luz. Haremos el experimento de la luz. Yo otra vez volví por aquí. Porque me gusta investigar. Soy muy pesado. En la investigación. Vale, está... Vale, voy a meterme por la puerta esa. Aunque estamos abriendo unos caminos. A menos si había que hacer... Darle las dos a la vez. En plan... Es una cosa que a lo mejor ya lo irá a comprobar esa idea. Que es algo típico de estos puzzles. Por Resident Evil, una cosa de sus características que tiene en la saga Resident Evil. Bueno, ahí está el cadáver del tío este, gigante. Eso era para asegurarme. No por ser sábico. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí. Punto control. Pistola. Ahí, un rubí. Seguro que me he dejado alguna cosilla más. Vamos allá. Una botella. Bomba casera. Vamos a hacer una bomba casera, chat. Bueno, esto es una zona nueva. Aunque antes quería comprobar... Una cosa. Quería comprobar antes de avanzar, por si acaso. Porque luego avanzas... Y pierdes la ocasión de conseguir ciertas cosas. Vale, vamos a hacer la prueba esta. Por si acaso, por si... Por si acaso, por si... Que la hierba roja este juego no puedes combinarlas. Bueno, lo haces así y te salen más hierbas. Se multiplica por tres. Si multiplica por una verde por una roja. Aunque en este canal... La única manera de conseguir la hierba roja es... Dando 100 bits. Dando 100 bits consigues tener el emblema de la hierba roja. La hierba verde la consigues con uno. Y el spray a partir de 1000 bits. Consigues tener el emblema de spray. Vale. Pero si podemos hacer lo que iba a hacer. Porque hay una manivela ahí. Aunque bueno, creo que... Simplemente son manivelas para abrir puertas. Pero quiero comprobarlo. ¿Qué pasa si las dos le dan a la vez? Aunque no sé si es posible hacer eso. Pero bueno, yo lo comprobo. Vamos, Moira. Te muestra que eres una Barton. Ah, vale. No, no se puede... Ah, vale. Vamos a ver. ¡Sígueme! ¡Sí, claro! Sí, claro. Vale. Voy a hacer que corra, que corra, Moira. Vale, era para hacer eso. Bueno, eso... Vale, ya comprobado. Seguimos al para adelante. Sí, sí, claro. Buena rosa, ¿eh? Bueno, vamos a mirar por aquí que hay. ¡Hostia! Papeando. Ahí, bicho. Ahí, vamos, ahí. Toma, muere, cabrón. Vamos ahí a rematarlo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, sin gastar balas. Está bien para no desperdiciar balas. Está bien, lo del remate. Hacer el remate. Estamos como las osats. Pa'lante como los de Alicante. Bueno, los Alicantinos... Hostia, espera, espera, el tumor explosivo. Vamos, destruye el tumor explosivo. Son como tumores trampa. El tumor trampa. No, esto no explota. Pero hay tumores que si los pisas te explota como si fueran minas. Hostia, mira, hay más tumores blancos. El poder de la luz purificadora. Vale, aquí hay una palanca, pero antes de darle la palanca prefiero hacer otras cosas. Que le das a la banca y pueden pasar cosas. Cosas terribles. Se puede liar. Oh, que más divertido para mí fue... A ver, creo que hay algo ahí. Ahí, ahí, ahí. Eso sí, esta cantaría está llena. La gente tira joyas. Debe ser que aquí... La gente rica ahí tira joyas. Tafiro, Rubís... Pues posible. No puedo subir por aquí. Hay que subir libremente el agua para subir ahí. Bueno, supongo que habrá que manejar a las dos. Es decir, mandarle sígueme, párate ahí. Hacer un poco así. Vamos, vamos a darle a la palanca. Chao. Esto se va a liar. Ya sabía que era una trampa. Ahora que pasa. Muérase, muérase. Bueno, ahí hay... Hostia, hay uno de estos, de los gordos. Vamos, vamos a ser campero. Hostia, tío. Hostia. 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 Ahí está, los... Lo gordo. Los explosivos cabrones. Quedan pocas balas de esta. Ahora vienen los estos, que son como los cabeza de pirámide. Ahí, ahí, escopetazo del bueno. No sé si... Voy a probar a hacer un clic, a ver si me va. Es que yo lo hago con otro aparato. Bueno, sí, hemos hecho un clic ahí, aunque no he puesto título ni nada. Pero creo que muy bien. Pero creo que muy bien. Lo que más es eso, con la linterna, cuando hay un sonido de clic, 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 es que es dinero. Bueno, me han matado a ese. Nos han cerrado ahí, pero gracias a eso. Bueno, ya tenemos un paso aquí. Bueno, ya tenemos un paso aquí. La de juegos que me compraría. Mejoras en los directos. Bueno, muchas cosas. Promociones. Sortear videojuegos. Yo me sé. Mira de todo. Vale. Creo que he de saltado. Vale. Me queda la cosa de que me quedo algo. Como hay tanta cosa puta en este juego. Vale. Sí, no, no. Aquí en la alcantarilla. ¿Qué haremos? Haremos un irrelé de alcantarilla, ¿te imaginas? Hacer un irrelé de alcantarilla. Vamos a hacer un irrelé de alcantarilla. Directo desde una alcantarilla. Vea, un topacio. Un topacio. ¿Eh? Topacio encontrado en la alcantarilla. Son cosas... Ideas. Yo tengo ideas. El tema es llevarlas a cabo y poder hacerlas, las ideas. Ahora hay que... Para dar impulso a este canal hay que hacer cosas atrevidas. O únicas. ¡Una Rai! ¡Tiene una Rai! ¡Nos ha entrado una bomba nuclear! Vamos a escuchar... Un tal máster. Un máster FIFA. ¡Míster! »Míster! míster vamos a hacerle promo a máster a saludar bienvenidos a todos al canal de rouro 1909 gracias por esa ray vamos a hacerle promo a máster ya que no está ningún moderador tengo ahora pues tengo que hacerlo a mano a ver que hable máster a ver máster habla que si no master master ahí vamos a hacerle promo a máster que por hacernos la raid en este momento ni ninguna moderadora está jugando al fifa 2000 fifa 22 será fifa 2022 no del fifa de año 22 bienvenido más bienvenidos aquí a la noche 61 del ciclo resin ébil en un nuevo sitio aunque bueno la calidad de la conexión no están no es como como la tenía antes algunas cosas han cambiado pero bueno intentaremos dar lo mejor de mí mismo muchísimas gracias por ser ray estás jugando al fifa 2020 estaba de ahí debo decir que yo lo jugara juegos de fútbol allí nos han dejado huellecitas porque aquí con moira mira aquí rubis está aquí hablando con pilo de que aquí hay que ir a las alcantarillas para enriquecernos porque aquí estamos encontrando topacio rubis en el capítulo 3 estamos en el capítulo 3 estamos en el capítulo 3 si mal no recuerdo este juego tiene 4 capítulos pero bueno te puedes entretener mucho en cada capítulo y bueno y qué tal directo máster bueno a lo mejor me puede me puede tardar un poquito ya el mensaje puede ser me han dicho hola bueno ahí puede ser la promo porque no había ninguna bueno vamos estamos explorando la zona esta a ver si encontramos más tesoros y cosas ocultas aparte de parece que no hay nada más a ver eso que es es un dvd es un dvd eso no es una es un troce de mierda pero podría ser bueno hemos cambiado algunas cosas hay novedades que creo que no te habías pasado al no te perdiste el estreno aunque bueno esos directos ya sabéis que irán subidos a mi canal youtube que yo recomiendo que me suscribáis y os perdéis el directo o algún en plan de a ver mira mira una hierba verde en la alcantarilla es que así da gusto aquí los vasos está un poco sucio y como oler a eso no sabemos como huele esto pero bueno hay que seguir las huellas chav hay que seguir las huellas esas que se pierden por aquí alguien tuvo la regla pero en azul como diría en scary movie 2 no sé si acuerdas de la película scary movie 2 cuando veía unas manchas de unas pisadas de sangre o de rojas decía alguien ha tenido la regla decía uno eso podría ser una máscara como la de han podemos bueno para los nuevos a lo mejor ya me conocéis ya a lo mejor ya me seguís ya no sé master lo pide oh tía se va a liar aquí me vea aquí esta parte nos espera gente porque la quieren liar ahora coge hierba bueno para las chicas van surtidas de sus hierbas tienen ahí sus plantaciones vale vale joder la 2 yo diría que es después de las mejores la 2 es la que más me gustó yo diría la 2 casi aunque también hay otras aunque ya perdieron la gracia ya después de ya que la última creo mira el topacio mira el topacio es que yo creo que ya si si cogiera todo esto de una alcantarilla ya me daría para un set up de la leche para irme a un piso a un piso así más guay para mí vamos a mirar que hay ahí abajo a ver agáchate ah guay más topacio mira si que sería rico topacio, esmeralda, zafiros y bueno ah mira mira más zafiro mira hay que pegarle un tiro al zafiro creo joder me he pasado Gil te has pasado Claire te has pasado la escopeta muy mal Claire se ha pasado la escopeta para tirar eso abajo pues nada más ricos vamos a ser más ricos aunque aquí en tuit lo que cuenta son los las suscripciones y los y los bits eso es lo que cuenta es así la vida es así por ahora está tranquilo pero el juego quiere que te confíes es que si oigo un pitido ya pienso que le he iluminado un zafiro o algo así y como me quiero hacer rico que es como el dinero de este juego en vez de usar pesetas como una serie del 4 ostia ostia toma me quería hacer la emboscada 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 ahora ahora toma ahí patada patada de Claire vamos a ver vamos a ver un poco de spray esto es como como son la fragancia de Jill de Claire que en fin es Claire Refri pero mira si hay burbujas es que son esos tíos que te están esperando si no te fijas te violan los bichos esos ostia hay más de esos ostia esto se sube todo está el otro pantalla va boom lo hemos reventado dicho reventado ala muévete moira que no tenemos toda la noche ostia los espera espera los tumores es que es que yo creo que si los pisas me parece que se hinchan y explotan como minas son los tumores minas le he llamado yo a ver vale más huellas diciendo que hay que ir por ahí a donde voy oh mierda venga ya mierda vale me va a ser susto hola el master dijo hola pero ya no se si se puede vamos a ir toma vamos a ir a metralladoras coja la metralladora y y y Claire se convierte en Claire la metralladora la metralletas vale Pero ahora tengo que... Pero encontraremos más dinero, Chad, no os preocupéis. Encontraremos más dinero. Joder, pensaba que era... Eso que es... Parecía un pelo ahí. Parecía como una cabeza gigante con... Las malas pasadas... A ver, impulsame. Impulsame... Vale, me parece. A ver... Tengo que bajar... Hay que hacerlo a mano. Hay que volver. La pena es que no se puede hacer un tiro. Vamos, vamos. Vamos allá, vamos a ello. Ahí hay alcohol. Bajamos esto. Más topacios ahí. Más topacios. Pero sígueme, niña. ¡Sígueme! ¡Sí, claro! Sí, claro. Soy tonta. No sé subir. Vale, porque ya te he subido. Ahora te haces así. El tema es eso. Que Claire depende de... De esta mujer un poco. Y esta mujer depende también de Claire. El tema de... De que es la que pega tiros. Yo voy con la palanca. La zombitera de... Ahí, de... De Moira. Alcohol, vamos. Alcohol. Tendré que usar el objeto ese. Me va a regular. ¡Oh, tía! El tumor. El señor tumores. Eso. Vale, vamos. Bájate. Bájate. Bájate y no te mueras. Pero será punta de... ¡Hostia! Joder. Mierda, mierda. ¡Joder! 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 ¡Vamos ahí! joder, te quiero hacer la emboscada es que estos cabrones pero bueno recibieron los sucios al menos te ahorras si, la verdad es que ahí me agarraron ahí y eso me pasa por preocuparme por esta mujer por moe, esto me pasa por preocuparme por moe eso si, las chicas no tienen miedo porque porque el virus este, el uroboros o el virus este, que es una variante de uroboros me parece pues este juego ya ocurre tras lo de los sucesos de Resident Evil 5 que ese fue el juego que jugué antes de empezar este que ahí ahí comprobamos que Wesker no es negro como en la serie Netflix que lo convirtió en negro a Wesker Albert Wesker ya sabéis tenéis ahí no sé, bueno, aunque ajor con el tema de volcán se quedó negro porque hombre, si te tiran a un volcán negro te quedas chamuscao no sé, negro chamuscao te quedas aunque bueno aún no podría decir que Wesker pudo haber molado más en Resident Evil 5 o podría haber sido un bot más difícil porque ha sido uno de los personajes fundamentales de Resident Evil no sé, pero no sé, no sé si viste la serie a lo mejor no sé si la viste Pilot, no sé si viste la serie yo la vi yo puedo opinar de ella porque la vi aunque bueno, yo hoy en día ya ya por si acaso no puedes decir nada no vaya a ser que le hagas un spoiler a alguien vivimos miedo al spoiler vale, aquí no hay nada o eso parece no sé, pero bueno es que lo de Albert Wesker ya es que ya ver algo el Wesker así que yo pensaría más en Blade es como, no sé es como si un día hacen Blade que fuera blanco o sea, Blade tiene que ser negro o sea, Blade tiene que ser negro o sea, Willis Knight que fue el que el único que interpretó a Blade por ahora es que... es que... una botella dale a la botella a... a ver con del Molotov, sí con del Molotov bueno, ahí tenía unas tijeras, ¿no? unos colados ahí para clavar clavar a la gente que es baneada son los clavos que usan alguno para vale, no hay nada bueno, hemos pasado esta zona ah, bueno creo que... ya bueno el lad mujeres fuertes mujeres fuertes bueno, nada los demás se quedaron muy silenciosos vale, hemos pasado las chicas aquí al poder unas polillas ah, este ya me acuerdo de esta parte ya me acuerdo de esta esta... esta tenía lo suyo esta parte puzzle parte puzzle de tumbas esta parte recuerdo yo que tarde ya deberíamos haber llegado a la torre, ¿no? fiel a Orfeos eso creo ¿qué es esto? parece una tumba creo que la torre está sobre nosotros espero que aún podamos atraparla a ver cómo subimos a ver cómo subimos eso digo yo ¿cómo subiremos, Chad? diré que tal el nivel superior ahora conmigo bomba trampa vale vamos haciendo con las... sin botellas no sé cuántas cosas o sea, tengo más ingredientes que botellas vale ya saldé es que todo sí, tenía lo suyo me acuerdo que yo tenía lo suyo porque hay varias movidas con lo que ves aquí le das al B y se mueven a ver, ahí ya lo ve ahí hay un... símbolo a torre 10 de 11 me queda uno este no lo había pillado bueno, aquí creo que está la pista vamos a leer elegida por mis hermanos vivimos con la señora Alex a esta isla señora Alex es un hombre neutro ella la llama número 46 nuestros esfuerzos han traído prosperidad a la isla pero además hemos venido a ayudar a la señora a completar su renacimiento habéis llevado a cabo vuestras tareas con gran entusiasmo incluso en vuestra tarea final la de proporcionar a la señora datos de vital importancia a costa de vuestras propias vidas serviremos a la señora hasta el final os considero mis compañeros y amigos a la señora finalizar el trabajo que todos pensamos que ningún sabéis será en vano creo que esto es la... esto creo que era la pista porque no hay nada por detrás es que esta parte hay un montón de tumbas pero alguna pista alguna pista la encontraré os prometo que encontraré esa pista vale aquí hay una nota pólvora más rubia aquí seguimos haciéndonos ricos qué bonito para hacer una foto para hacer una foto de esas mira, mira, qué foto hay foto hecha vale voy a coger un poco de desinfectante voy a coger un poco de desinfectante nada dejarlo pasar Y ahora vamos a irnos. Aproximir. Aquí hay parte de arriba. Vamos. Madre o muy bien. ¿Qué será? Este es muerto. Así que un poco de variedad. Eso no se mueve. Vamos a mirar aquí. Aunque creo que había que avanzar. Para ver las pistas y eso. Vamos a leer la nota primero. Antes de ir a ningún lado. Vamos a ver la nota que pongo. El primero siempre ha sido un ingenuo, así que no tendrás tumba. Ah, pues ingenuo, no tienes tumba. El segundo, llevarás tu rostro en tu espalda. El tercero, estarás cerca del cuarto a tres tumbas por detrás. Y el cuarto perderás la cabeza. Parece, parece un... Como un acertijo. Es un acertijo. Si todas son iguales, coño. Si todas... Sí, esa es la pista. Aunque a lo mejor estaría bien. Que bueno, aparte de los 46 que son... Supongo que serán 46 tumbas, un poco. A ver, a ver, a ver si... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, aquí una que no tiene. Oh, mierda. Mira, 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 mira. Pues la que he pillado. Eso sí, mierda. Eso lo he visto claro. Tengo que hacerlo por orden. A ver, sí. Un montón de cosas, tío. No sé. En cualquier momento me sale el izatrego. No, no, no. Ya está. Vale, está, está. Vale. Ya, ya, ya. Vale, he encontrado... Me he fijado, mira. Vale, ya me he fijado, me he fijado. He pillado dos tumbas. Dos tumbas... Aunque bueno, creo que hay que hacer en orden. También... Porque esto es el último que está oscuro. Imagínate. Hay que tener visión katuna. Es que yo hace tiempo que no hago esto. Y hay más tumbas ahí. Es que joder, cuántas tumbas hay. Sí. Eso pensé yo. La que tiene sin cabeza. Debe ser esa la de sin cabeza. Y alguna está del lado, mía. Esta, esta, esta... Esta no tiene cara, mía. Pero bueno. A ver si hay un tema así... Podría ser la pista más clara, pero... Vale. El tema es que aún... No hay más. Pasó donde por donde entras. Tío, un cubo. ¿Se le podrá disparar al cubo? El cubo no. No lo puedes tirar, el cubo. El vacío curioso, pues o el disparero. Vale. Vale. Yo no sé si... Esto es valer la entrada. En planola, bienvenido aquí a... Bueno, vamos a empezar. El tema es eso. Voy a ver si... Ahí, tengo la nota otra vez. Ahí, tengo la nota otra vez. Ahí. Yo creo que esta es la primera tumba, ¿no? La primera tumba... La primera tumba... Yo creo que esta es la primera. Creo que no lo hice bien. Me parece que no lo hice bien. A ver, yo creo que esta es la primera. Creo que esta es la primera. Un rostro de tu espalda. Tres tumbas por detrás. Ah, te busco una tumba que tenga... La cosa... Por detrás. Ah, dónde está la tumba? Ah, mira, ahí hay algo Un zafiro Vale, sí, eso estaba pensando yo Buscando una tumba que tenga la estrella por detrás Que yo creo que la vi A ver, esta es la sin cabeza Esta es la sin cabeza A ver, ¿dónde estás, tumba? Que miras para atrás ¿Dónde estás? Coño A ver, a ver Que, todas tienen Vamos a ir en búsqueda de la tumba esa El juego quiere que piensen Vamos a seguir A ver si es una de estas Ah, mira, es esto Debe ser esto Ahí, bien A ver, y después la otra pista, vale Sí, vale Vamos bien, segunda A ver, vale La tercera La cuarta es la sin cabeza Aquí le falta eso lo tenemos claro Entonces está detrás del cuarto ¿Después? El tercero Estarás detrás del cuarto A tres tumbas por detrás A ver, como tres tumbas por detrás Tres tumbas por detrás Hay que contar Vale, tres tumbas por detrás Bueno, no hay más tumbas por detrás Bueno, por detrás hay más tumbas ahí Pero no se puede llegar a esa zona Tres tumbas por detrás Una, pero por detrás del cuarto A ver Ah, espera Detrás del cuarto Sí, va Del cuarto Por detrás Vale, por detrás Pero ¿por qué lado? Bueno, supongo que será por este lado ¿Pero detrás de qué sentido? Detrás Depende de la orientación Esa Vale Tres tumbas Fila de atrás Vale Es que aquí Vale, aquí Son dos filas Esa no era Esa no era Esta punta Lo guay sería que dejara una marca o algo En plan, ponete como CSI A ver las manazas De la tumba Joder, que bien me vendría aquí el equipo de Grison Dos Tres Esto tiene sentido No No tiene sentido Es que tengo que interpretar bien Porque vale Es que no sé si Bueno, porque voy bien, ¿no? Si se activa Vale Vale A ver si entiendo La movida Porque a ver, dice El tercero estarás Estarás cerca del cuarto A tres tumbas por detrás Pero detrás de qué lado Son tres tumbas Dice Cerca del cuarto A tres tumbas Aunque aquí podrías hacer el rollo de Dos Dos a mí esta parte es en la que me cuesta pillarle el sentido me he equivocado me he equivocado de chumba si empiezas bien por el orden se activa si no, no se activa vale, Moira, no me seas dale, Moira vale, Moira, va ahí, va ahí, Moira dale, Moira tres tumbas, pero de la cuarta tres tumbas ahí hay una dos bueno, y esas que no puedo llegar hasta ahí esas no puedo llegar a esas no puedo llegar no puede ser alguna pista tirgada para decir, esta es la tumba, coño tres tres a la izquierda, una atrás pues bueno, no sé, creo que hay una atrás, pero pero atrás de qué lado bueno a mí lo que es la orientación del tema porque aquí depende la orientación de la de la chimpel tres a la izquierda tres a la izquierda tres a la izquierda vale tres a la izquierda una atrás pasa si hacemos esto son cuatro uno, dos, tres bueno, esta no era la movida es que si fallas te tienes que volver a darle otra vez un poco coñazo es para decirle a Claire que se quede en una esquina por si te dan ganas de eso para decirle a Claire, tú quédate en una esquina no, pero no hay más filas a ver pero, ¿qué te pasa eso? atrás atrás de esta aquí hay cuatro es que mira, en esta parte hay más tumbas son como monolitos una, dos y tres a ver yo conté tres pero es que el tema es eso el lado desde qué orientación si orientación norte o orientación sur es lo que me falla a mí que se quede a Claire voy a decirle a Claire que se quede así por no tener que yo estar moviendo si no espera a la orden a la orden esta es la cuarta esta sabemos que es la cuarta yo creo que no da pista no, es para decir no, en plan es esta, es esta a ver, vale debe ser una de estas una, dos, tres una, dos, tres bien esta, esta, chat lo hemos logrado lo hemos logrado confeti bueno, me falta el confeti vale, ahora haces así y a ver qué pasa ahora se lía a ver qué pasa aquí no sé qué pasa aquí ah, bueno se eleva eso lo hemos conseguido si, ahí le entendí ahí que había que pillarle el sentido hostia oh oh, oh una ametralladora que guay sí, sí ya te digo es una es una ametralladora todo para conseguir creo que esta era opcional esta parte me parece que era opcional qué guay y esto y esto me trae el tesoro mira es la momia para ver la película la momia se levantará la momia saldrá lo normal que cogiera la pistola niña coge la pistola niña más rubia ahí para hacernos más rico pero todo parece para coger la ametralladora esta que esta arma creo que no la había cogido me parece por lo menos eso es la ametralladora guay es un fusil de asalto al menos sí yo creo que es es una mfa pero bueno vamos a continuar sí, continuamos después de esto pero está guay la cosa te hace pensar a pedir lo suyo ahí ahí habría que para hacer un speedrun ahí habría que que guardarse bueno tenerlo guardado anotado como va el tema de pero bueno sirve para guía tal vez un día mejor me ponga a hacer cosas así plan vamos a hacer directos guías daría bien un día perdería su cosa de apretizaje aquí no hay nada parece que no hay nada no hay una orca ahí por si ni siquiera orca bueno tú tú ilumínanos ilumínanos Boida bueno eso sí también podría ser eso también lo he pensado el tema de edición de vídeo es una cosa que acabará haciendo el tema es eso editarlo que lleva su tiempo es el tema que no estamos allí falta una zona amplia de estas aunque también pueden hacer directos tutoriales directos de guía pero bueno ahora estamos disfrutando la historia sin vivir pero yo me lo tomo un poco ahí eso me acuerdo me acuerdo me acuerdo de lo que se venía aquí aunque antes de hay que inspecionar el lugar va a la de metrador la verdad que a veces en las esquinitas es donde se ocultan los rubíes esto es como una fábrica un patio ver algo pero no lo que me faltó es la parte esa que había una parte de una cosa con cuatro cerraduras pero como había tiempo si no moría si no ya al final desiste para acabar el directo de una parte que es con cuatro cerraduras el tema es que te da muy poco tiempo y tienes que hacerlo rapidísimo esa parte es complicada vamos a abrir la puerta hostia un señor ahí alguien se ha ahorcado será un zombie señor oh nio el señor el señor se ha ahorcado ¿puedes examinar el cadáver? es un es invencible el señor que bonito me encanta la imagen esta el señor colgado ahí despedida de Stuart ah es la nota de suicidio se llama Stuart el muerto señor Alex ha sido un verdadero honor y una bendición servir bajo su mando a estas últimas décadas me considero un privilegiado por haber sido testigo de su genio científico y de su visión de futuro el mundo necesita orden y creo que solo usted es capaz de semejante labor tanto yo como el resto de investigadores compartimos esa creencia lo que nos une fuertemente para asegurar de su supervivencia hemos trabajado sin descanso para completar el proceso de transferencia el huésped que hemos seleccionado está en perfectas condiciones confío plenamente que en el que el proceso se completará sin ningún percance vaya donde estamos han hecho falta incontables sacrificios mi fe en su visión es absoluta por lo tanto me he preparado para soportar la carga mental y emocional de los pecados que he cometido pero creo que debemos espiar nuestros pecados he tomado las medidas necesarias para la expiación y me he encargado del resto de los investigadores y yo mismo le seguiré en breve esto le permitirá finalizar el proceso sin distracciones de parte de todos aquellos que hemos servido firmemente a su lado le agradecemos el brindarnos la oportunidad de cumplir sus deseos para siempre su lado el servidor Stuart no era Stuart Little imagina que se llamara como el ratón Stuart Little o nada este es Stuart hola Stuart pues nada el tío se cargó a los otros yo creo que los otros no querían suicidarse pero Stuart dijo hay que suicidarse no me voy a suicidar yo solo me tienes que acompañar cabrones bueno o no pudo con los pecados también la conciencia un sirviente un mayordomo con conciencia vamos a combinar tenemos un montón de movidas voy a tener que usar el juego de cuantas vendas tío para querer espacio tendré que bueno pues bueno vamos a hacer mirar esto ah mira mira un zafiro mira un zafiro es que a veces hay cosas que no se no brillan mucho me he pegado un tiro eso joder mil eso es mi mil pv es ese tío aquí hombre era un buen despacho y tenía que haber cosas buenas Stuart tío que movida ver al señor ahí suicidado ahí pero no se le ha transformado en zombie si la hermosa esmeralda que nos ha dejado Stuart Stuart Little nos ha dejado Stuart Little la esmeralda bueno parece que no hay nada más ¿no? eso oh no espera hay más cosas instrucciones para Stuart 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 Little llamaremos han llegado las muestras de África la oficina de la infección es extraordinaria no voy a haberme esperado otra cosa de un Wesker es que los Wesker son varios porque Albert Wesker no es el único es que hay más Wesker lo que parece es que es su hermana que rubia no es negra esta mujer no es es rubia y blanca no es negra rubia o cosas cerradas lléveselas al jefe de investigación y que todo el personal empiece a trabajar en ello inmediatamente el virus topos povos povos que es así una cosa griego si es el nombre el virus que nunca me quedo con el nombre es como el virus uroboros pero combinado con el virus T bueno es cuestión de tiempo tengo todo lo que necesito para la fase final de mi plan si será adoptado bueno es que la serie bueno la serie es que había más de un Wesker pero bueno aunque tengo que decir que a mi casi preferí más la película de Welcome to Raccoon City que la de que la serie de esta Netflix el tema es eso que lo fastidia estas cosas de que hacen de películas o de serie es que la fastidia teniendo la oportunidad de hacer una cosa guay más fiel a los videojuegos la fastidia eso si pero la serie de estas de animación están mejor yo diría las series anime o de animación están mejor si bueno si es que realmente tiene sentido porque el virus te transformas cuando tienes miedo la transformación ocurre ahí muy bien apunte apunte el novio de no es mi novio bueno vale joder mira tengo que contarte cuando Anil estaba con nosotros me di cuenta de algo su pulsera nunca cambiaba de color o sea los muertos vivientes venían a por nosotros por todas partes algo de miedo tuvo que sentir no 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 imposible de acuerdo se acabó la discusión joder Claire Claire no quiere creer que el tío ese que le gusta o que le cae bien simpático sea un cabrón no lo quiere creer voy a ver ahí pues apunto este es un sitio muy amplio que podría haber un tipo de gustos de casca que eso te reaccionan con la luz de la interna no puedo coger la hierba bueno coge la hierba diablocita miros fobos que es uno de los para la cometa se me acojona el miros fobos no te acojones moira que el miros fobos de tribo de la gente y los fobos fobos de fobia si realmente fobos ahí el apunte estuvo bien eh el piloswana ahí estuvo bien el apunte de de lo que significa el latín que hay que no lo sabría pero si tiene todo el sentido porque el virus T por ejemplo es más de sigla que es virus tirano de tiranus o tirano también viene del atil lo de la palabra tirano es el virus tirano virus tirano el virus T el virus G no me acuerdo por qué era ¿qué hay ahí? ah pensé que había algo el sitio es así se hacen más ruidos como la fábrica estas viejas con las rosas vamos a avanzar ahí aquí aquí veremos revelaciones como dice el juego revelación se llama aquí vamos a saquear el lugar voy a ir para vamos a mirar que hay ahí Claire Claire munición detalladora hostia esta lista Neil la tenía en la fiesta bueno esto ya hemos hecho Barjon Chávez Redfield son nuestros nombres vendió a TerraSafe Neil cabrón ya tenía razón Moira lo siento mucho mira debe ser Neil mira hostia va enfermáticos bien se ha aislado al mejor candidato buen trabajo esa es la autoridad ahora te toca a ti cumplir con tu parte que un tardo que meas es que lo metí en los traidores ¿querías una muestra del uroboros? ahí la tienes perrito faltero toma el uroboros no sabes una mierda de mi el virus que creo eras la marioneta de Lansdale cuando Beltro provocó el pánico de Terragrigia hace 7 años la FBC movía los hilos el viejo callo pero fue lo suficientemente listo como para darte el relativo me estás jugando con Morgan Lash de este trabaja para él ¿por qué eres un idiota? ¿te creías capaz de crear una nueva amenaza terrorista para justificar la FBC? un monstruo como tú jamás lo entenderá bueno el monstruo se puede decir que aunque tengo que decir que los monstruos de verdad son los monstruos que tienen la apariencia humana pues hemos tenido revelaciones al final Claire ¿estás llorando? ¿estás llorando? no no, no estoy llorando no, no estoy llorando estoy empezando a ver las cosas con más claridad no, no Claire no llora Claire yo son de lloro por un hombre que se llama bueno entonces para leer Stuart lista de candidatos de Neil que Neil fue un cabrón trabajaba para la Tierra 6 pero ya ves le gustaba es que Claire tiene mala suerte con los hombres aunque el que más quiso yo creo que fue Steve Barton no, Steve ¿cómo se llama? Steve ¿cómo era el nombre? Steve Burkings Burkings o Barkings no sé no me sale ahora bien el apellido para pronunciarlo pero bueno sí, Piro tiene razón el T-Avis era un virus marino era más bien un virus de la variante T pero marina que hacía muy guay Stuart vamos a leer aquí documentos revelatorios he confeccionado una lista con los mismos de Tierra 6 más adecuados para la siguiente ronda de experimentos todos tienen experiencia tratando con el bioterrorismo y ataques víricos las evaluaciones psicológicas han dado resultados sorprendentes todos han enfrentado errores indescritos y han salido de una pieza indicando una fuerte resistencia a la trauma emocional la número 6 no ha participado directamente en incidentes bioterroristas pero sus resultados prometen así que decido de incluirla dentro de lo que cabe creo que es una lista bastante sólida de candidatos estoy seguro de que compartirás mi opinión todo está en tus manos estaré aquí por aquí por aquí en caso de que te haga falta cualquier cosa bueno, ahí tengo la lista el primero es Fisher Neal que es el cabrón se pone el del primero después está Kled Refill Gabriel Chávez Gina Folley y se llama Gina la que follaron ahí la que te las primeras que deben morir 5 Tachao ¿quién será ese quinto? Moira Barton Pedro Fernández que se transformó un zombie con taladro Tachao el 8 Natalia Corda que es la niña se llama Corda ese apellido 10 Tachao Thompson Edward 11 vale, ahí los Tachoa uno que la duda quién serían esos candidatos que ha Tachao el tal Ney pero Ney se incluye él cuando es el que nos trajo hasta aquí qué cabrón Ney es un cabrón te vas a acordar de vale, vamos ahora vamos aquí una nota compañeros visionarios una carta de mis cámaras ha llegado la hora todo aquí hay más tenemos lectura aquí de Resident Evil todo ha ido como había previsto todo lo que queda es que ella cumpla con su par de trato entonces puede terminar lo que empezamos hace 7 años todo lo que necesito para cambiar el futuro el mundo es una pequeña muestra pero el mundo ya está cambiado y no mejor el último incidente ocurrido en África es una prueba de ello esta locura se arpella hasta que no quede nada más que trajida y desesperación el mundo necesita a alguien que sirva de bien estos tiempos oscuros la ley tenía razón por supuesto lo que intento hacer lo que intento hacer en Terragrigia la gente piensa que es una mala persona pero es un héroe intentaba salvarnos yo lo comprendí al igual que vosotros diría que sea necesario palmarizar su visión él fue el único que acaba de ver los satis son la base necesaria sobre la que construimos algo mejor incluso si para ello tenemos que tratar con el mismo ser diablo es que eran hermanas eran hermanas bueno una era morena no se parecían porque la otra rubia pero bueno tenían ahí buen busto las dos tenían buen busto a lo mejor pues eran hermanas pero que chiste pero bueno hay que decir que Moira Barton no tenía relación ella aparte de ser hija de Barry no tenía ninguna experiencia bioterrorista nunca ha tenido con armas biológicas con las Bow nunca había tenido pero si hemos tenido revelaciones aquí a ver si hay más revelaciones documento mira ahí debería haber una no se una casa ahí un plano munición metralladora tenemos sí pechonalidad personalidad pechonalidad que joder pero murió Neil por idiota Neil bueno por confiar es que es lo que tienen los traidores luego no te quejes de que te pueda traicionarte a ti vale más Rubir eso sí más Rubir espera que hay más cosas Zafiro Rubir Zafiro lo tenemos todo chau pues nada eso sí nos da mucha munición porque porque se viene capacidad 2 vale tenemos ahí vale pues vamos a cambiar de armas vamos a hacer una recomposición de armas vamos a cambiar por esta vamos a el inventario así vamos a recomponer un poco vamos a vamos a mira tío pistola espera entonces metralladores de rafas fugaces efectivos pero de poca precisión vamos vamos a prepararnos para la va vamos a aquí le ponemos vamos a ponerle buena capacidad mira vamos a ponerle recarga capacidad daño vale te viene un poco las mejoras vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle recolocando las piezas vamos a ponerle vamos a ponerle la sección aquí hay muchas piezas aquí bueno no las tengo todas pero bueno estoy mirando estoy mirando un poco cual pieza vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle vale vamos a prepararnos con las armas chat tenemos una buena metralladora con muchas balas creo que había visto me pareció ver algo más aquí hay mucha mierda ya lo hemos preparado Está viendo qué pieza es mejor usar. Pero bueno, vamos para allá, vamos para allá. Vamos a enfrentarnos a lo que sea que venga. Se viene, se viene. Ahora sí. No puedo sacar. Así me va solo. Bueno, qué sospechoso. Un ascensor que se abre solo. Sospechoso. Bueno, hacemos cinemática, momento de cinemática. ¿Nil? Sí, es Nil. A Nil le dieron los uro. La inyección de virus urobor le dieron. Nil, te perdono. Dice lo que cree incorrecto. ¿Cuál? No lo era. No lo era, coño. Pero Nil se empeña. Esto sí que es familiar para Claire Reffy. Verá a alguien que le gusta. Bueno, la he dejado detenido. Bueno, el puro moros no es la muerte. Es... Es poder. Bueno. Ya se ha atropado a un bicho muy feo, un bicho muy feo, un bicho más feo, hace como un Tyrus. Bueno, irá Ter, toma y te voy a dar lo tuyo bicho. Es guapa la transformación eh, una cinematic interesante, no crees charla. Ni, confiaba en ti. Terra Save fue construida para ayudar a la gente, lo dice su nombre. Salvar a la gente, con miedo, con poder, salvaremos el mundo entero. Entonces tendréis que salvarle a ti. A ver, salvar al rey matándolo. Si, es un full zombie. El truco creo que es, que se queme un poquito. No se quema. No se quema. No se quema. ¡Hostia! Que esta desvestida es el cabrón. ¡Ah! Arde más, cabrón. Arde. ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Estoy haciendo! Por favor. Está, está caliente. Está, está, está cachondo el zombie. Vale. El tiro de la táctica es que, hacer que arda. будет, puede ser una bata. Ejala. A ver, que arda, que arda Que arda, que arda Coño, coño Bueno, dejamos un pío Menos mal, que dejamos un pío en el pavo Coño, que, 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 que Quería que te ibas a dar, cabrón Bueno, dejamos un penta Que guay Bueno, que está ardiendo Estoy ardiendo ¡Quemó! Lo ideal Ahí, toma Toma, cabrón Bueno, tal, me pío recargado Vale, ya se me Vale, este es duro, eh No ¡Costia! Oh, tía Bueno, nos dejan ahí Humores Humores Estoy ardiendo Totalgo, Moira ¿Dónde está el picho? Que, tía Que, pero la deja, tía Bueno, eso como Pichos trampas Bueno, bueno Por lo menos va soltando munición A ver, ven aquí, hombre Ven Ven, ven, cabrón Ven, cabrón ¡Costia, mierda! Me salto Ven, 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 ven Estoy ardiendo No puedo estar cabrón Vale, se ha quemado Tuve que se queme Tío Tío, esquivado Buena esquiva, eh También puedo matarlo con un cuchillo Ahora sí que estoy Bueno, no, tía, joder Vale, tía Ya, ya, donde está mi Vale, vamos Vale, nos va dejando mierdas Vale, vale No, 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 no leo no, no vamos Vamos No, no, no No, bien red Bueno, creo que después de dispararles a las cajas, me parece, no tiene que destruir, me parece. Vamos a probar, en teoría. Ah, vale. ¡Cúrame coño, Moira! ¡Cúrame coño! ¡Esta hierba! ¡Cúrame coño, ahí, va, ahí! ¡Dale, dale, dale, ahí! ¡Hala! ¡Ah, mierda! ¡Pásale hierba! ¡Pásale hierba! ¡Joder! 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 Vale, tiene que romper las mierdas. ¡Ven, ven, ven! ¡Sígueme! ¡Voy para allá! ¡Ven, ven, coño! ¿No te quedes ahí? Vale, picho. ¡Hostia, que eres la joya! ¡Voy para allá! 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 Bueno, bueno, alguien nos va dejando objetos, no sabe quién, mente, vale, creo que ya ha descubierto la mierda, vamos, la munición de mágica, no, 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 qué hace el siglo. Hay que ponerlo cachondo Hay que ponerlo cachondo ¿Qué pasa si matas a los pichos? Hostia, que me violas Coño, son como trampa, vale Hostia, que me matan Los pichos estos, mierda Vamos a hacerle táctica ¿Cuánta vida tiene este bicho? Mira que le he pegado más tiros Pero dispara sin balas Coño, estoy sin balas Que bien Vale, a ver, se pongo a dar bien No está Vale, ven, ven a por mí Ven, ven, ven a por mí, cabrón Ven a por mí La mierda de estas Coño Ahí, estoy ardiendo Vale, ahí, estoy ardiendo Tengo que ir así a hostias Joder, este boss, el truco es darle Ponerlo caliente Tía, tía, el contrabado Creo que sea munición Hostia, munición de pistola Para allá Coño, dame más munición Que te he quedado sin municiones A ver Toma Pintola Toma, guapa Pero cuánta vida tiene este bicho Vale, que no encuentro más munición Ah, mira, más munición Ahí La munición va Vale, señor Pero estoy ardiendo Coño, que malarrón Creo que no Estoy ardiendo Oh, tía, estoy ardiendo Coño, que malarrón Coño, que me agarro otra vez A ver, a ver Arde, arde, cabrón Estoy ardiendo Joder, no me está Como me está aguantando el cabrón Toma, toma, cabrón Muérete, muérete, cabrón Coño, hay que darle el tumor El tumor cerebral Pero es que está un poco alto Dale Se tapa así para no Verdad Estoy ardiendo A ver, arde Ponte caliente Tío 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 Quiero recordar que este boss tuviera tanta vida Tío Tío Está sin balas Tío Joder, pero me ha cagado Tío Tío Se va de paseo Tío 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 No, el virus hace que arda. Esto me recuerda un poco a Mr. Hyde de Los Hombres Increíbles. No sé si ya guardé la película. La higa de Los Hombres Extraordinarios. Ahí, el tumor, ahí. Ahí, el tumor, hijo de puta. Solo quiero que esto se acabe. Ahí, ahí, va ahí. Lo maté a hostias. Chat, lo maté. Eso sí, gasté toda la munición. Gasté unas cuantas hierbas. Nada, parece que está muerto, ¿no? Nada, pero si acaso lo compruebo. Hay que... Mira qué guapo. Pues nada, pues el tema es eso. Me quedé con cero balas. Me gusta armapotentes. El tema es hacerle más el truco para gastar poca munición. Es darle el punto débil ahí. Bueno, vamos a coger el ascensor. Estamos ahí, hijo de puta. Vamos a coger el ascensor. A ver. ¿Verdad? ¿Dónde va? Ah, vale. Ahí. Pero lo que me hace gracia es que Claire dispare un arma que ya no le queda munición. Y te va. Al parecer, esta es nuestra parada. A ver qué hay fuera. A ver qué hay fuera. Vamos a ver qué hay fuera. Ahí, ahí, se tiran las chicas ahí. O nada. La verdad es que es como un Tyrant, pero en versión... ¿Qué? El Tyrant-fobia. Es un Tyrant con fobias. ¿Estás bien? Aunque se pone cachondo el Tyrant. ¿Puedes hablar? A partir de otras mujeres. ¡Muchita! ¡Que teo, que teo! Bueno, bueno. Nada, usa un arma. Por una vez. Hostia, hostia. Cambio de personaje. ¡Ay, toma ahí, hijo puta! Bueno, creo que en esta opción podéis coger a Moira que... Usar el arma o Claire, pero bueno. Me ha salido así. ¡No vuelvas a asustarme así! Sin planear. Yo creo que podía usar la Moira. Podrías disparar con Moira o con Claire. Tengo lo que necesito. Hombre, ahí está la Wesker. La Alex Wesker. Nada se interpondrá entre nosotros, cielo. Vamos a ser buenas amigas. Vamos a ser buenas amigas. Suena mal. Nos vamos a conocer. Joder con las mujeres. Tengo un montón de las. Bueno, tengo las todas de bronce y una de oro. Tengo unas estadísticas. A, tiempo, eso sí. C, me decían una B. Me faltaron cosas por fía. Este juego como suente lo he jugado dos veces. Ya esta es la segunda vez. He jugado poco. Voy a dar medallas. Y ahí, eso sí, podemos hacer mejoras. Vamos a pillar esto. Bueno, esto son las estadísticas. Y continuamos. Vamos a ir continuando. Joder con él, eh. La verdad que fue duro, eh. Frase de Frank Capla. Con la muerte. Salió ahí. Con la muerte, no sé qué da. No lo leí. Se ve más rápido lo que he pensado. Ahora creo que volvemos con Barry Barton. Mira, ¿y de qué la conoces a esta? Dice, no, no, no la conozco de nada. Dice, me conoce, pero no, no. Y ahora va a enseñar la cara. La cara de bruja que viene o de engendro. La cara de engendro, eh. Así se volvió de fea. Una de las Wesker. Que no sé si es más bien. Alex Wesker. No puede ser la misma mujer. ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con ella? La he enterrado con los demás. Bajo una montaña de miedo y desesperación. No, eso es una metáfora. No es que siga hasta muerta. Es una metáfora, seguro. Bueno. No te fíes, Barry. No te fíes. Que puede que esté viva. Bueno. Bueno, ahí ven los engendros. Ahí ven los engendros sacados de silencio. La de los engendros son los más feos del Resident Evil. Los más feos de la saga Resident Evil. Son de los más feos. Por ahí que no nos oigas. Que fea la mujer. Te mataré más tarde. Te vas a enterar. Es porque es Barry. Es Barry Barton. Que no, tío, que mola. Escena de estas épicas. Escena de estas épicas. Vamos, no te pares. No te pares, hombre. Yo soy Barry Barton. Yo sí sobreviví a la mansión cuando no tenía experiencia ninguna con las armas con el bioterrorismo. ¿Puedes andar? Algunos, la verdad es que hay ocasiones de buenos glitz. ¿No crees, Pilo? De hacer buenos glitz, aunque bueno, como estoy jugando, está más complicado estar pendiente de hacer los glitz. Bueno, Natalia. Natalia estaba en la lista. Hemos tenido revelaciones en esta parte. Ha habido revelaciones, chat. Pero Barry Barton, como es un tío que sobrevivió a lo de la mansión, el incidente de la mansión del primer Resident Evil, ya tiene su experiencia en esto de las armas biológicas. Y las bow, los organismos que son armas biológicas. Aunque le está ardiendo la clave es eso, hacer que arda el tío. Que pegándole muchos tiros era el truco. Hacer que rompa las... Era Alex Wexker. Es la responsable del experimento de hace seis meses. La llamaban la autoridad. Me ha quitado a Moira. Y ahora nunca podré... ¿Y todo para qué mierda? Lo siento. Hostia, me ha un zafiro. No pasa nada. Ella dijo que resucitaría. ¿Resucitar cómo? ¿Con el virus? ¿Para qué necesitaba a mi pequeña? No tiene sentido. Lo siento, no puedo recordar nada más. Voy a mirar aquí, por si me acabe, aunque voy lento por la niña. Cielo, lo siento. Es problema mío, no tuyo. Tranquila. Tranquila, cielo. Barry, ¿estás bien? Sí, yo... Estaba acordándome de los paseos como este que solía dar con Moira y Polly. ¿Ereis una familia feliz? Qué pregunta para la niña. Lo intentamos. Moira y yo nos peleábamos mucho. Incluso cuando se hizo mayor. ¿Era porque decía palabrotas? No, solo las decía para enfadarme. Soy yo el que no lo hizo bien. Fui un desastre como padre. Polly y ella estaban jugando en casa. Me olvidé de guardar mi arma. Y Moira dice... Polly tuvo un accidente. Le pegó a su hermano un tiro, ¿qué? ¿Fue culpa de Moira? No. Fue culpa mía. Pero le grité y... Creo que nunca llegué a decirle que la culpa no fue de ella. Polly sobrevivió, gracias a Dios. Pero Moira y yo no. Empezamos a distanciarnos. Creo que todavía te quiere. Gracias por decir eso. Bueno, todo esto da igual. Al final no he podido salvarla. Pero voy a salvarte a ti. Te prometo que voy a sacarte de esta isla. Ya lo sé. Gracias, Barry. Gracias, Barry. Coge la tela. Vale. Ya puedo andar. Ah, ya puedo andar. De acuerdo, compañera. Abajo. Vale, pues abajo, abajo, niña. Que me pesas. Voy a mirar si... Vale. Voy a mirar si hay algo más. Va a tener que avanzar. Bueno, tenemos la fracotirador, la festa. Pero lo que le falta a Barry es su magnum del primer Resident Evil. El magnum guay. Eso es lo que le falta a Barry. Con esa arma ya... Se los... Mataba... Mataba a todos. Un tiro. O de dos. O tal, lo haciendo el cargado. Bueno, nada más. Eso es de lo que vimos ahí. Y ahora vamos... Por esta parte, como habéis visto, pasaron Moida y Claire. Ahora son los que pasan nosotros por esta parte. Vale, ahí se da un poquito. Bueno, a Talia lleva cosas la... La usamos para recargar. La niña cargar. Pero hay cosas que están muy escondidas. Los dibujos de Kafka... Están bien escondidísimos. Hay que saber... Hay cosas... Muchas cosas apuntas. A ver, aquí... Esta parte es sin agua. Más topacio, mía. Había topacios en el agua. La gente que... Es la teoría que la gente tira... Sus joyas por el retrete. No sé. Será para abecarse. La gente ha mirado, ¿eh? ¿Me has dicho algo? Pues te tiro tu joya por el retrete. Y que acaben en la alcantarilla con los comodrilos. Yo estoy mirando a ver si me he dejado algo. Ahora va a subir por las caderas. Creo que he visto algo, ¿no? Ha hecho... Es que a veces cuando haces un giro así... Cuando hay un piquito ahí es que... Yo no sé, ¿no? Yo no sé, ¿no? Ah, hay algo, hay algo. Creo que hay algo ahí. Me voy a... Me voy a como un puto. Pensé que era una joya de esas tío. Tengo el fraco tirado, también lo puedo mirar. ¿Qué era esto? Nos vemos. Bueno, ya sabes. El sábado haré directo, aunque no sé si cambiaré de hora. O sea, a lo mejor descansa un poquito a Resident Evil. Porque lo más probable es que no nos lo termine hoy. Y lo dejemos para otro directo. Aunque bueno, yo continuaré algo más. Ya veré, depende. Depende si... O nunca se sabe, en Twitch pueden pasar muchas cosas. Llega el momento de los monstruos. Esto ya está descargallado. Bueno, ya avisaré por Twitter. O el Discord, ahí. El Discord, ahí. Poco a poco voy haciendo que sea más atractivo. El tema es que... Lo que queda es que participe más gente. Ponga ahí mensajes y haga participaciones. El Discord. Ahí, poco a poco, vamos ahí haciéndolo. Configurando para que quede como un gran Discord. Hay cosas que puedo mejorar, cambiar. Bueno, acuérdate que no hay nada. Yo miro así por si... ¿Cómo vamos a volver a la superficie? Buena pregunta, Barry. ¿Cómo vas a volver a la superficie, Barry? Hay algo ahí. Ten cuidado. Hostia, hay algo ahí. Ten cuidado. Espera, espera. ¿Cuánta mierda hay ahí? ¿Hay algo ahí también? Sí, hostia, hay algo ahí. Vamos a hacerle emboscada al chat. Hay algo ahí. Ten cuidado. Hay algo ahí. Sí, totalmente. ¿Ves? Vale, es una cosa rompería. Con este no tengo. Buena. Tilo, gracias por estar aquí acompañándole. Tira. Tiro en la cabeza. Hostia, son zombies calabéricos. Son zombies calabéricos. Tiro en la cabeza. Porque la pistola de Barry no es una pistola cualquiera. No ha sido claro el chat. No es una pistola cualquiera. Vale, vamos. Al lado. Bueno. Niña, señálame. ¿Te has dejado la piedra? Coge la piedra, hombre. Coge la piedra. Madre mía. Qué cita, madre mía. No sé si lo rojo será... Seguro de esto. A ver si pillo. Malo. Tiro. 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 Creo que... ha detectado. Está respetido a... Ya no lo encuentro. Manera de encontrarlo. Tiene que dejarse la piedra ahí. Hay algo que no sé, no lo veo. No sé si lo rojo significa que es un objeto. Tiene que detectar seres, pero no. No hay manera de... Si no pierdo mucho tiempo. Ya no, no se lo han oído. No, no se lo han oído. No me interesa el mismo juego. ¡Hostia! 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 ¡Vamos! 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 Aquí abajo no estamos a salvo ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Joder, lo hice leñe después de haber... Mira que me mordieron, cabrón A ver, vale Hay más, ¿no? Por ahí, seguro Bueno, así es Para que leñe... Que leñe haga A ratitas Hostia, son los... Los centollas Hola, guapo Hostia, aquí vienen las centollas ¡Centollas! ¡Centollas! ¡Yo, coño, me veo nervioso! Ya se le vamos a volar la cabeza Bien, centollas ¿Me cuentas centollas? ¿Me cuentas centollas? Bueno, son como... Bueno, son como cucarachas Langosta, centolla... No sé No, 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 no... A ver... La mía, coge... ¡Hostia, que vienen los... ¡Hostia, que vienen los... ¡Hostia, los centollas! Pero bueno, sí, por... Porque si no pierden balas Joder, hay cuantas centollas Hay cuantas centollas Bueno, hay más bichos Bueno, ya se puede meter barril Bueno, ya se lo tengo Ya la vamos a... A la niña A tu magia No, ya... の noticias C- B Me Me Si Me Me Tres cierres por un rubi Me encanta Hostia, alba centolla Hostia, pero no es otra centolla Niña, salgo contra las centollas No me seas Ahí viene el zombi calaverico Mira que se ha muerto Botarle la cabeza Bueno, ese Se va a casco Vale, vale Hostia, la centolla Es una infinita, las centollas Mira, una mierda Había una mierda trampa Pero me he hecho un spray Vale A mí no me la dais congreso, eh Habla, coño, cuánto cadáver hay Ser Se le agotamos la cabeza Me acoja la piedra Tengo que morir Chillo, chillo, chillo Hay algo ahí Ten cuidado Toma, ahí Niña, arrebata Hostia, vaya tierra Seguro que se levantan luego Bueno, una piedra para la niña Cógete la piedra, niña Vamos con la piedra, ¿no? No sé, hay unos ruiditos No tranquilizadores Es que El avisador de que hay algo Cosa que está No se ve Seguro por ahí Por el agua, no Y la caja desapareció Las centollas Centollas Urobóricas Y la caja desapareció Niña, me acertó Yes No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Se está acercando Los Mis amigos Los bichitos Ahí Ahí ¡Espala! No, más a la derecha A la derecha A la derecha, coño Que se ha ido para él Ahí ¡Espala! Ahí, ahí Bien Bien Bien, Barry Me ha matado el bicho este Me ha matado el bicho por fe Y me da ellos al igual Vale, me hacen volver por aquí Para darme un poquito de uso Quitaron la ¿Qué pasa? ¿Hay nada más ahí? Hay algo ahí Ten cuidado Ahora hay que volver En esta parte Tengo que Creo que me falta algo Algo me falta Tengo que estar en la sensación No puedo sentar Tengo que estar Tengo que영ad Algo que Ahora no puedo sentar Pero no pude sentar Aquí no puedo sentar ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir por este camino Pólvora ahumada Tengo más pólvora ahumada A ver si se puede abrir esto Vamos a ir con el polotón Bomba de humo Bomba casera Está muerto Sí, déjalo estar Pobre hombre Ha muerto solo Espera Esto es de Moira Mamá, Polly, soy yo Creo que me ha llegado Solo quería deciros que os quiero Y a Barry Papá Siento haber sido tan mala No, no ha sido mala hija Barry No ha sido mala hija La culpa es mía Mira Barry Estoy bien Vamos Voy a reventar esta isla Por lo que le ha hecho a mi hija Vamos a reventar la isla Tengo una chacón Tengo una tafaler Ahumada Tengo gasolina Tiene gallinas y todo Coge la piedra Hay que reventar zombies Vamos a salir de aquí Pégate a mi Pégate a mi ¿Vale? Sí Eso que es el ruso Primero vamos a empezar Antes de nada Vamos a cambiar La Python Es la Python Esta sí que es la Mando de Barry Vamos a cambiar de armas O sea La Python ¡Suscríbete al canal! 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 Hay algo ahí, ten cuidado Ah, son ratitas, que guay Son buenísimas ratitas Hay algo ahí, ten cuidado, Bar ¿Qué pases con el salto? Ahora, coge la piedra Ah, eso Hay algo ahí, ten cuidado Sin salida Creo que podemos abrir la puerta desde arriba Voy a comprobar con la niña O sea, a lo mejor es la niña la que detenta Estoy pensando yo La niña con los poderes que le detenta a las mierdas Y por eso Tenía esa duda Creo que algo habría Al pasar ya no puedo volver atrás Mierda, no puedo volar A ver, si nada Eso puede ir con la niña Las cosas Es más fácil como ir a los más cómodos Y eso Marry, un agujero Hay algo ahí Ten cuidado ¿Qué será lo rojo? Lo rojo No sé qué será Muy bien Es algo invisible No sé qué rayo No sé qué será No sé qué será No sé qué será Vale, la mía tiene que... Ahora voy a invitarle a Barbie. Natalia, ¿puedes abrir la compuerta desde ese lado? Vale, espera. Espera, Barbie. Voy a ello. Hay algo ahí. Ten cuidado. Cuéntala, Natalia. Sigue así. Y ahí, Natalia. Sigue así. Sigue así. Está cerca, pero no nos ha visto Hay algo ahí, ten cuidado ¿Qué habrá esto, la niña? No, 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 no No, 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 no Es mejor que esté en las alturas, casi. Hay algo ahí, ten cuidado. El poder del dedito de Natalia. Está cerca, pero no nos ha visto. ¡Marry! ¡Disparale a eso! ¿Qué es eso? ¡No puedo pecer! ¡Parrie! ¡Este! ¡Marry! ¡Disparale a eso! ¡Gracias! ¡Natalia, la compuerta! ¡La tengo! ¡No! ¡Guarda! 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 ¡Oh, tiene física y peña, eh! ¡Es un cojo de una bocada! ¡De mucha peña! ¡Guarda! ¡Para ver que me he usado, franco tira! ¡Pues acaba de pasar! ¡Perro! ¡Hostia! ¡Más perros! ¡Me cago! ¡Hostia! ¡Pero cuantos perros hay ahí! ¡Troleo al perro! Si yo le voy a llamar a ese clip, troleo al perro. Eso no me lo esperaba. Me lo voy a meter pente a la nada. Se fue el zombi. No sé. Todo eso pongo sigilo. Esta parte tiene. No puedo pasar. Tonto lava. ¡Viva! 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 Voy a romper la mía. La entrada. No me pasen. No se levantan, parece. Me da una botella para... Conciencia. ¡Viva! Me salió. El poléctico de personalizaciones... ¡Viva! El poléctico de personalizaciones... Agregaría. Bueno, si pasé desde ahí. Tócate. La avenida Zarco. Puedo pasar ahí a Barry. ¿Qué pasa? Mola, mola. Se ha levantado, ¿no? Se ha levantado. ¿Está bien, niña? Niña está bien. No, 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 no. ¡Ay, qué marzo! Pide sus. No, no, no. Sí, sí. No, 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 no. ¿Tú solo estás aquí? Hay algo ahí Ten cuidado Nos sentamos asco Oh, tía, ahí ya lo he visto Eso seguro no lo tengo Bueno, sí, me había pillado Eso te pone ahí Ven conmigo Lo siento, no Lo siento, no Joder, con el bar Sígueme Perdón Perdón Salud, Jesús No ¡Gracias! 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 ¡Están grabados! Está cerca pero no nos ha visto Son sonidos ¡Vamos a ir! eso es el tipo de polvo a la niña creo que allí hay algo creo que allí hay algo creo que allí hay algo ten cuidado creo que allí hay algo creo que allí hay algo el monstruo no lo sabe se está atacando se está atacando no, a la izquierda ahí, dispara se está acercando se está acercando se está acercando izquierda se está acercando se está acercando se está acercando se está acercando y no, dispara y no, dispara y no, dispara y no, dispara estos bichos estos son unos cabrones A ver, no te pones, no te pones. A ver, no te pones. Vas a ver. Hay algo ahí, ten cuidado. Hay algo ahí, ten cuidado. ¡Marry! ¡Dispárale a eso! ¡Natalia, la compuerta! ¡La tengo! ¡No! 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 Vamos a darle un poquito más rápido, si no. ¡Zombie! ¡Zombie! Muérase. ¡Natalia, mira a ver si puedes abrir esto! ¡No! ¡La tengo! Tengo el hombre, ya lo tengo. Tengo una piedra para defectar. Coño, una piedra para defectar. Coge aquí ya. Habrá que matar a unos cuantos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay algo ahí, ten cuidado. Ya, vete de avanzada ahí, ya. No, 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 no. No, 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 no. Me han follado, chat Me han follado ahí, a ver de dónde empiezo. Buena pregunta, voy a intentar. Vamos ahí a que cargue. Joder, ahí me confía. Tiene que usar la niña ahí. Pensé que no me iba a saltar hasta hacer... No la vuelvo otra vez. Bueno, me voy a cargar, me lo pago. No está, el bicho mierda. Es que se apareció de la nada, el bicho mierda. Ahora voy a localizar el bicho mierdas. Esos son zombies. Es que hay mucha peña ahora. Seguro. Hay algo ahí. Ten cuidado. Natalia, mira a ver si puedes abrir esto. Ahí, 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 ahí. Muere, bicho. Los he follado Los he matao Se está acercando El monstruo no nos está mirando 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 La piedra Hostia Que zombie Muera, muérase El monstruo no nos está mirando 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 Ahora ya la voy... ...te pone nervios, eh... ...te pone nervios, eh... ahora podemos el dedito, el dedito el barry parece que no la piedra esa vamos barry, pito barry ven conmigo voy no, no, no vale, la mía vaya adelante barry, creo que allí hay algo el monstruo se acerca se está acercando hay otro no, esto lo maté a un tiro 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 no, esto se da la salida no, esto lo maté a un tiro Esto es lo que había oculto. No, no es más. A ver qué hay aquí dentro. El trichote tiene... Vamos rápidamente de aquí. Vamos, Barbie. Nos dejó todo el día. Vamos a la caja. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a la caja para adelante. Estamos fuera. Vale, estamos fuera. Ah, salimos. Ahora sigamos el rastro de Wesker. Vale. Vale. Busca a Alex. ¿Sabes? No tienes por qué venir conmigo. Quiero ir contigo. Yo también quiero saber la verdad. Vamos a ver la revelación. No se sabe por revelación. La niña quiere saber la verdad. Vamos a ver... Ahí está. No hay algo que hay esto. No hay algo que hay que hacer. es un poco falsa barry, me he acordado de que esa mujer solía estar en algún sitio por allí abajo bien, pues vamos a bajar y a ver por dónde avanzamos esa vieja bruja va a pagar por lo que le ha hecho a Moira y no me voy de esta isla hasta que lo haga voy a usar una pistola joder, este camino me está durando mucho va, otra cosa va, se va a ir allá es un sitio estos amplios vamos, no, 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 vamos estas siete veces que no muchas veces Un momento divino Si no amanecemos aquí Hay bichos feos Qué bonito vídeo que vemos Algo menos ¿Dónde coño estamos ahora? Qué mal ha hablado Barry Me conectamos ahora No me fijé en nada No acabes No me fijé en nada No entiendo Para saber abrir puertas el cabrón No, prefiero por la ventana Ahí te quedaste Hostia, qué artístico Esto me mola Me mola, me mola Me ha quedado artístico Podría haberle borrado balas Mira, coge tu piedra Muy bien, niño Buah, esta parte La pastera al de él Así que era la hora Voy a ver si lo maté con sigilo. Supongo que esta puerta está cerrada. No se la puede lanzar a la niña. No se la puede lanzar a la niña, muy mal. Muy mal eso. En la línea de pie. No se la puede lanzar a la niña. ¡Gracias! ¡Gracias! La única forma de subir es ese ascensor No hay energía Vaya problema Por ahí unas putas escaleras suelta la pierna Han extraído la fuente de alimentación por completo Tenemos que encontrar un repuesto para hacer funcionar esto Bueno, vamos rápido ¡Gracias! ¡Ah! A ver, hasta luego hay que tenerlas ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a verlo! Vea que la niña no se pausa. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Creo que si quedó el cadáver a todo esto... El cadáver creo tenía... ...que no sé... Pero bueno, nos hacen retirarnos... ...no puedo creo... ¡Vamos a verlo! 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 ¿Qué ha sido eso? Sí, he hecho un fenómeno. ¿Cuántas partes de...? Este también está seco. No, 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 no. No, 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 no. Últimas palabras de Irina. Escrito en ruso. Hostia, Irina, la hija de las cantarillas. Pero los juegos siguen apilándose. Hay tantos, Dios mío. ¿Qué hemos hecho? Esa mujer, Alex. La venía va a salvarnos. La venía va a destruirlos. Mi padre tenía razón. Todo lo que ella pretende es crear monstruosidades. Y le hemos ayudado. Todo ese tiempo. ¿Cómo hemos podido ser tan idiotas? Nos ha inyectado algo. No sé lo que es. Pero empieza como a picar. Y luego el cuerpo se te empieza a caer a cachos. Cuando finalmente la ceguera se apodera de ti. Esa es la fase final. Eso usted entiende también para mí. Padre. Ojalá tu vida se pesa aquí. Ojalá mude verte de nuevo. A esta isla se le ha acabado el tiempo. Solo hay muerte. No sé cuánto tiempo me queda, pero no mucho, ¿no? Pierranme ese tostrat. Quica mucho. No puedo. No puedo. Ahí se quedó. Irina. Pobririna. 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 Yo se pago. Oh, Dios. Vale. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No se han dado cuenta. No, no. No, no. No, no. No, no. Podríamos usar esta fuente de alimentación. No, no. No, no. No, no. No, no. Seguro me atacará cuando menos me los pegue. No, no. 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 No. No, 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 no. �로ideán el ascensor. Me voy a joder en la espalda. Aaaa, jaja. A ver. Sin caso… Súbete… hay cosas hay cositas vale, lo que si que no puedo tenemos que pasar niveles vamos a pasar la cinta por ahí el barri está un poco bien no, vamos a cambiar el arma no, vamos a cambiar el arma y ahora yo puedo meter listas Vamos a agarrar algo que a la inicia No me pongo daño ya está Seguro que vendrá el bichoso Barri fuerte, Barri fuerte Barri se fuerte, se fuerte Barri Barri fuerte, Barri fuerte Barri fuerte Barri fuerte ¡Gracias! 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 ¡Otra vez la jugada! ¡Hostia, mira! ¡Una pieza! Voy a ver qué es la pieza. Nueva pieza, Char. Recarga rápida, va. Es la pieza, recarga rápida. Palma. Seguimos con... con esto... A ver si... El problema es que cuando echarme su capitulo... No deje por hoy. Voy a pintar. Vale. Vale. Ahora vamos a... ... 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 Vale, ahora se va a liar. Vale, esto ya está quitado. Creo que... Vale, vamos al cielo. 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 Vale. 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 Hay algo ahí. Ten cuidado. Dale, sube, coño. El otro huyó. ¡Venga ya! ¡Ahora no! ¡Joder! Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde está la aguja? Todos los colegios por ahí. Genial. No, nada, no sé. A ver si me voy a... No puedo salir. Te da buenas pistas, eh. Qué buenas pistas. Hay algo ahí, ten cuidado ¡Monstro! Bueno, no ha sido mucho el sigilo, pero no hay nada No hay nada Ahí vamos, ten cuidado Seguro Pero ahora está tranquilo No hay nada Esto es con franco, sin francotirador es imposible Ya lo tenía Más de lo normal Estas pues de povos El virus de miedo Están abrasando a los sujetos de prueba Hemos usado 30 cuerpos en 3 días Lo único que nos queda por hacer es seguir metiéndolos en bolsa y echarlos al agujero Vaya leyenda Vaya leyenda A ver un poco Si hay algo Antes de avanzar No hay que la espera No hay que ir Baja Vaya, vaya por eso Oye, ese ya se está haciendo tarde ¡Oh, tía! ¡El amigo! Hostia, ¿pero qué es eso? ¡Sigue así! ¡Hostia! ¡Llevo esta peña de aquí! ¡Hostia! ¡Llevo esta peña! ¡Llevo esta peña! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Gracias por tu ayuda! en la cabeza no es que varía oh dios de mierda joder hay que darle bien el top gracias por tu ayuda que desastre que me ha hecho me ha violado parece que es un fatal del bicho este joder es que me cago en la puta que tenía para hacer la buscada los cabrones hay que matarlo rápido pero es que no sale grande si no sale él y sus colegas ¡Mustra! ¡No! ¡BENDA! Vamos a pillar las cosas, ¿no? ¡BENDA! 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 A ver, ya cogimos, creo, el otro, pero me faltaba. A ver, vamos a, para ti me coja, a ver, es que te aparece, si, 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 ahora vamos a, a por el cabronazo. A ver, aquí lo he hecho más pro, a ver, pito, que pro estoy hecho. A ver, ya sabiendo, hay que improvisar cuando te pasas esas cosas. Pero son unos toca huevos, los que te lanzan mierdas y hay que darles el ojo. A tu trabajo, eh. A tu trabajo. Que lo estás haciendo muy bien, lo están viendo los bichos eso. está fallando el directo un poco de light ¿qué ha pasado ahí? no sé si se ha desconectado o le está fallando, está perdiendo fotograma se va a crear más de light no, se está formando vamos a abrir esto venga al frente no, se ha creado un más de light se ha ido un poco coge la piedra no vaya a ser ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? sigamos pronto cogeremos a esa zorra a esa zorra le haremos lo suyo con la zorra le haremos lo suyo la cosa está fructosa con tu piedra podrás matar a bueno hay gente que con alguna piedra podría matar al ejército simplemente aquí eh voy a estar un poco jugueándose la cosa bueno tenemos cinemática a lo mejor creo que termine el capítulo aquí es posible que termine el capítulo aquí la conexión se ve un poco a ver si conseguimos arreglar la calidad tenemos cinemática aquí hay una fe esta no jode lo que nos ha hecho la mujer esa está habiendo un poco perdida fotogramas lo veremos ya cuando llevo ya más de cuatro horas en directo no debería ser así no sentí miedo cuando vi mi pelo volverse gris y mi carne desprenderse de mis huesos señora tan agradable pero por qué tú no cambias un fracaso como tú lo hago la señora señora control ese no me la movía se sorprende ni la y eso es lo que fastidia un poco esto creo que es el final del capítulo final del The Tree's Judgment es de orta otra vez eso sin destruir ninguno de los tentacoles de tú pero yo no entiendo pero lo que no entiendo son los bichitos estos estos bichitos de aquí no los encontró ninguno no sé cómo va eso no tiene que enterar en decisión voy a haber tenido mejor B muertes una B pues bueno así veis un poco el capítulo pero lo que vamos a dejar aquí porque ya con Laura es a ver os haré un array con alguien y os dejaré aunque ahora ya estáis en modo lurqueo silenciosos sois tímidos y está un poco centrado ahí anteriormente en Revelations 2 alguien ha dejado un mensaje bienvenidas al Kirling es un poco así ¿dónde tú? ¡Joder! por eso de que tú hablas no sabe la señal va un poco mal dije lo que quede incorrecto 4 nos vamos a conocer muy bien las que nos unirás a ver papá quiero saber si es una mala hija esa vieja bruja va a pagar todo lo que le ha hecho la forma la pancha de los propios manos pues nada pues ahí eso es un poco que ha sido esto es como el Revelations 1 que te hace un poco el resumen para entender desde la historia pues yo creo que este es el cuarto episodio si no mal recuerdo sería el piso final bueno nuestras aves es la muerte pero no está me encanta esa frase esa frase Kappa tiene su chiste y nada pero vamos a dejarlo aquí para continuar esto continuaremos la historia del juego yo creo que para el próximo directo que jugamos a esta aunque a lo mejor mañana hagamos un directo a otra hora y un poco de descanso a fin jugando a otra cosa ya estamos dentro de mis redes o en el Discord estamos en creación del discorso si os interesa y hablar eres perfecta ha llegado Saúl el resumen ahí en seis meses te despertarás siendo yo es que la niña ya no había que friarse de ella el mundo va a tener mucho miedo así que cariño buenas noches dulces sueños la dejaron dormir toda mi vida malgastada todo ha sido un preludio a esto mi verdadero nacimiento veamos de dónde vienen nuestros problemas aquí caeríamos por la parte de las chicas con Claire Reddy y con Moira Barton ¿qué es este lugar? aunque veo que al final se ha creado como 30 segundos de delay no importa busquemos a la autoridad ahí quedan las chicas ahí con cero balas mira está muy está la pobre muy me recuerdo un poco resignifico en la parte de la planta pues nada pues chat ahí seguidores de Umbrella pues ahí lo dejamos eso lo que haremos para el próximo directo pero bueno cambiamos portada digamos y bueno gracias por estar aquí acompañándome en este directo y como os dije a ver quién anda conectado para hacerle Ray en esta noche tardísimo y ya el tema es el delay se ha creado un cierto delay a ver pues nada a ver quién le hago quién anda conectado a estas horas me lleve el phasmon va puedo ver quién no es alguien conocido no sé si he probado a alguien desconocido que nunca le haya hecho Ray bueno bueno a lo mejor a lo mejor o Ray a uno que está haciendo Resin Evil 2 de Fureto que hace speedruns de ahí sobre todo Resin Evil 2 pero es adecuado tenemos que dejar el Ray con alguien que le gusta aunque alguien pueda hablar si queréis podéis hacer alguna sugerencia pues nada para el próximo directo ya mañana pues a lo mejor hago otra hora ya os diré por redes sociales por mi twitter que es mi Discord ahora aquí a ver qué hago mañana aunque podéis hacer un poco de descanso y hacer un directo otra hora y hacer una cosa diferente y bueno yo creo que en un directo más acabaría el juego este porque te alargas mucho ahí tiene ahí sus partes que te entretienes y ya son más de 4 horas de directo bueno voy a ir preparando yo creo ya al Fureto le hacemos siempre tengo variedad de gente no importa la hora que sea siempre como sigo tanta gente bueno vamos a ir preparando el Fureto vamos a ir preparando el Array Array rápida si lo he escrito bien el nombre está jugando a Resident Evil me salió un anuncio pero creo que está haciendo Speed Room y he visto con Kled Redfield está haciendo me salta el anuncio bueno se contribuye los anuncios también ayudan a los streamer y se denuncio un coche bueno pero voy a dejar con él ya que es Resident Evil estoy con Resident Evil 2 y ya sabéis bueno estaros atentos a mis redes y bueno lamentamos mucho iré comprobando a ver si hago si los directos si los directos puedo hacerlos con más calidad porque me está fallando un poco la conexión es un poco instable la conexión interna que estoy teniendo gracias por estar acompañándome una noche más en este ciclo Resident Evil y bueno ya sabéis Umbrella os espera como digo ¡jaj! ¡Suscríbete!